En el video, y a su nombre, gloria a Dios, estamos agradecidos por el Señor, una noche de victoria, hoy comienza la victoria, amén. Yendo 13 años de victoria, sabemos que no ha sido fácil para nuestros pastores, pero están en pie, gloria a Dios, aleluya. La victoria de nosotros es de cada uno de ustedes, amén. Señor, bienvenidos a la casa del Señor, vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón, con sus palmas, con sus ojos, con sus frías, si quiere llorar, llora, si quiere darle al cansa, que nadie le va a decir nada, amén. Vamos a la palabra del Señor, gloria a Dios. ¡Gracias! 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 y 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